muy bienvenidos a este vídeo en esta ocasión vamos a buscar un problema que tiene esta camioneta que como pudimos escuchar al inicio del vídeo es un rechinido muy molesto que tiene al ir circulando parece que el rechinido se escucha más intenso después de circular un rato vamos a probar un poco la camioneta para ver si el sonido comienza a escucharse más fuerte bien ya he circulado unos minutos y parece que ahora sí ya se está escuchando el rechinido es más notorio al circular por la calle en este sonido lo primero que se desconfía es la cruceta este es un sonido muy característico que hace una cruceta cuando está en mal estado este vehículo ya lo he levantado en torres para que sus llantas traseras queden en el aire y he dado al vehículo como si estuviese circulando claro teniendo mucho cuidado de que nuestro vehículo esté muy bien sentado en torres pero aún así ninguna de las crucetas se escucha rechinar aunque es un sonido muy característico de una cruceta en mal estado parece que en este caso no es la cruceta la causa del rechinido en esta camioneta también levanté las ruedas delanteras y parece que en esta rueda que es la rueda delantera izquierda hay un problema muy bien parece que el problema del rechinido muy molesto en este vehículo es en esta rueda algo que también podemos notar es que el rechinido se escucha en cierta parte de la rueda aquí no se escucha nada hasta que pasa en cierto punto es donde rechina muy bien ya tengo ubicado justo el lugar donde se escucha el sonidito justo ahí es donde se escucha el sonidito podemos girar la rueda en su totalidad y no se escucha rechinar solamente rechina hasta llegar a ese punto podemos ver como donde se escucha rechinar en esta parte del disco como se nota de un color más blanco más limpio como si estuviese tallando obviamente es porque debe de estar tallando en comparación con esta parte del disco como se mira con un color más café un poco de óxido y donde raspa al pasar por la barata se mira más limpio obviamente lo más seguro es porque está raspando algo que pude notar es que el área donde se ve que está más limpio se encuentra mucho más cerca del porta balatas que cuando el disco está en el área donde no se ve raspado cuando el área donde se ve que está raspando está en dirección con el porta balatas podemos ver que se encuentra mucho más cerrado intentaré meter un desarmador para que vean que el desarmador no entra sin embargo si giro un poco al lugar donde se ve que el disco no está pegando podemos ver como el disco es como si se separara del porta balatas en esta área ya puedo meter un desarmador hay una separación más grande entre el disco y el porta balatas esto me indica que mi disco está vencido ya sea por un problema en el mismo disco o por un problema en la masa de la rueda muy bien ya miramos que nuestro disco por la parte interna está vencido ahora vamos a ver si también por la parte externa está vencido podemos ver como en esta parte el disco se acerca a la barrita que acabamos de poner en cambio en esta parte el disco se separa un poco de la barrita que acabamos de poner es un claro indicativo de que el disco también por la parte de afuera está vencido muy bien ya hemos podido ver como el disco hace una variación el disco está vencido ahora toca ver si en realidad el disco es el que está vencido o tal vez es la masa la que está fallando para lo cual vamos a limpiar un poquito en esta área de la masa para poder ver un poco mejor ya que la variación puede ser menor debido a que está más cerca del centro de la rueda bien he podido ver que en la masa en un punto en cierto punto está más cerca de la barrita y en otro punto está un poco separado de la barrita la variación parece ser menor que en el disco esto se debe a que donde estamos tomando la referencia que es en la masa está más cerca del centro de la rueda y la variación aparentemente es menor muy bien pues el problema que notábamos en el disco que está variando hemos comprobado que en realidad el problema viene desde la masa en realidad es la masa la que está vencida tal vez algún bache, algún golpe por ahí que tuvo pero lo importante es que ya encontramos la causa del problema en este vehículo porque está rechinando tan feo y es debido a que la masa está vencida y hace que el disco varee el cual a su vez como podemos ver está pegando en el porta balatas vemos como está raspando en esta parte en esta parte del disco esta es la parte que estaba raspando esto como pudimos comprobar debido a un problema en la masa en este caso pues lo recomendable es cambiar la masa y el disco pues también si fuera posible mejor reemplazarlo o si no al menos se podría mandar a rectificar pero lo recomendable también sería reemplazar el disco si este sencillo video te ha sido de utilidad si lo deseas puedes suscribirte para que siga recibiendo más contenido de este tipo gracias